¡Gracias por ver el video! Vuelven a ver todos allá. Oiga, que ahora vi que saque a gato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las vacas salieron ilesas. Acá se ve donde estábamos tirando. Justamente acá, 500 yardas hasta la posición en la que nos encontramos. Y por acá, en este sector está ubicado al blanco, 400 yardas, donde los compañeros con rifles 22 acertaron muy bien. Aquí tenemos todos los colegas. ¿Qué les pareció? Excelente. Buenísimo, como siempre. ¿Para diciembre de nuevo entonces? ¿Tamarindo? No, acá mejor. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Buenísimo. 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 Buenísimo.